Sí, hay un estudio muy sencillo de entender, no es falta ser economista, que ha publicado Funcas, que lo que te muestra es, de la misma manera que a medida que la inflación iba subiendo muy muy fuerte en la última parte del cómputo de los meses anteriores, ahora vamos a empezar a tener el efecto contrario y eso importa por el efecto base, porque hay que recordar que cuando calculamos estos datos son interanuales, comparamos mismo mes contra el mes de hace un año, entonces lo que ocurrió en el mes anterior de punto de partida es tan importante como lo que pasa en el mes actual y ese efecto base va a empezar a jugar en contra y yo creo que los bancos centrales que por supuesto conocen esto, por eso mantienen ese tono tan agresivo que la gente se sorprende y dice que si la inflación ya está por debajo del 2, la general en España, ¿por qué no cambian el discurso? Digo, pues porque saben que si se cumple la teoría y se mantienen las presiones como hasta ahora, España va a acabar cerca del 5% de inflación en este año, ¿qué sorprenderá? Dirás, está el 1,9, digo, no, no, pero espérate que los meses que vienen no van a ser nada buenos. Desde ese punto de vista los bancos centrales están siendo razonables y están trabajando sobre lo que saben que va a ocurrir.